y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como sé que a ustedes les gustan todas las cosas gratis pues el día de hoy estamos en un vídeo nuevo de roblox y en la cual vamos a ver cómo tener un outfit totalmente gratis que es el de mario bros así que nos vemos después de la intro y bueno amigos queridísimos amigos ya volvimos de la intro y pues lo primero que tenemos que hacer es irnos al catálogo y de aquí la parte de abajo donde dice gratis o sea aquí pues no gratis y ponemos que buscar mario y como ven no va a salir estas t-shirts que es la de mario igual carita feliz bueno vamos a quedar al botón de obtener totalmente gratis amigo un outfit gratis vamos a ver obtener y como ven la vamos a comprar ahora ya tenemos estrategia ahora que tenemos que hacer primero tenemos que tener es el cuerpo cuadrado y bueno no es necesario el cuerpo cuadrado pero se ve mejor el cuerpo cuadrado en mi caso bueno a mí me gusta el cuerpo cuadrado y para activarlo lo único que tenemos que hacer es activar el cuerpo por ejemplo si tenemos activado el cuerpo de mujer pues quitamos el cuerpo o sea nos quedamos sin cuerpo no seleccionamos ni un cuerpo le vamos a quitar y cuando le vamos a quitar pues se nos va a dar el cuerpo cuadrado que yo tengo ahora lo siguiente que tenemos que hacer es pues dirigirnos aquí aparte de un cuerpo en torno de piel y vamos a ir aquí abajo donde dice avanzado que si estás en google chrome en el celular pues darle opción de versión de teléfono para que te salga esto y pues aquí vamos a dirigir una pierna derecha y vamos a elegir los siguientes colores en esta casa sería azul igualmente vamos a hacer lo mismo en la pierna izquierda vamos a ver el color de azul y el brazo derecho ojo vamos a elegir el color rojo y en el brazo derecho rojo en el brazo izquierdo rojo y en el torce también vamos a elegir el mismo color amigos y esto para que nos sirve y ya van a veces es tranquilo que va a quedar hermoso le damos aquí en guardar y ahora el siguiente paso es que tenemos que dirigirnos aquí a ropa a camisetas y vamos a elegir esta tijín que acabamos de conseguir que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayas más rápido y no tengas que andar buscando pues aquí yo apoyándote siempre por eso tienes que regalarme tu buen like por siempre apoyarlos y por traerles buenas noticias así que bueno ahora en este caso me voy a poner una animación que no sea una normal en este caso me voy a poner la de reposo de juguete que es parecida a la de Rito o Rito no sé cómo se diga ahora vamos a pasar a ver cómo se ve bueno amigos y como ven aquí volvimos y aquí tenemos el office de mario brox totalmente gratuito amigos con 0 robux y la verdad es que se ve bastante bien se ve como una ropa como si tuvieras una camisa y un pantalón la verdad a mí me encantó amigos no sé si tú te encantó si te encantó comentamelo y si te lo vas a comprar y te lo vas a poner en tu office no olvides ir a mi twitter y como siempre te darme que siempre estoy revisando sus tweets cuando me etiquetan y dándome encanta y si es que me gusta pues mucho ahí les estaré comentando siguiendo y bueno amigos espero que este vídeo le haya servido a muchos de ustedes y cuando me despido y nos vemos en el próximo vídeo chau chau